Más de mil solicitudes con diversas peticiones han sido atendidas del 16 de septiembre a la fecha, así lo informó Marco Antonio Tellez Estrada. El titular de Atención Ciudadana comentó que en ese periodo ha resuelto 1.376 peticiones de un total de 1.900, las cuales han realizado los ciudadanos a través de la línea 072. Entre las solicitudes más recurrentes está la reparación y colocación de alumbrado público, bacheo y raspado de calles por mencionar algunas. Tellez Estrada invitó a la comunidad a seguir utilizando la línea de Atención Ciudadana 072 para solicitar alguno de los servicios que ofrece el Ayuntamiento en beneficio de la comunidad. Con imágenes y edición de Nueva Cabrales, para las noticias, Michelle Miranda.